Ya se cumplen las diversas etapas previas al viaje de quinceañeros que se va a concretar durante el mes de julio. El trámite de la obtención de la visa de la Embajada de los Estados Unidos para ingresar al país es una de las previas del viaje de quinceañeros de Cuobadis y durante el transcurso de esta semana, los chicos partieron rumbo a la capital federal para cumplimentar este requisito que se realiza de manera personal. Las imágenes muestran el alboroto y el bullicio de los jóvenes momentos antes de la partida en compañía de sus padres y familiares, junto a los coordinadores y los dueños de la empresa ultimando detalles de la salida. Este viaje es uno de los momentos más importantes de la previa ya que es la primera vez que se manejan en grupo por un tiempo mayor al de las reuniones de integración en la que se comparten, se conocen y estrechan vínculos de amistad que en muchos casos perdurarán más allá de la realización del viaje. Viajamos con las imágenes hasta Orlando porque el ratón Mickey también va de compras. Es una ciudad ideal para salir de outlet y conseguir ofertas increíbles. Lo interesante es que los Orlando Premium Outlets abren todos los días y cierran a las 23 horas, horario ideal para poder ir después de visitar los parques. Las mejores tiendas con las marcas más lujosas, las que prefieren los argentinos, están allí. Es conveniente averiguar si hay cupones de descuento para los extranjeros. Desde la Oficina de Turismo de Orlando aseguran que el shopping se convirtió en la actividad número uno para los turistas internacionales que llegan a la ciudad, junto con la visita a los parques del Mundo Mágico de Disney y Estudios Universal. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!